Hoy es, eh, oh, todos los caminos y laños de esta despedida Siento que quieres, me daré el dolor para mi sangre Te juro que la vida te amará como yo Por un año, por qué me vejo malo, por qué me doy, sí, de un bebo Por qué me ganó tarde, a ti me devuelve, pero que es el más que me Por fin, niña de su nombre, y en la distancia siempre será, y en el amor secreto. Por fin, niña de su nombre, y en la distancia siempre será, y en el amor secreto. Por fin, niña de su nombre, y en la distancia siempre será, y en el amor secreto. Por fin, niña de su nombre, y en la distancia siempre será, y en el amor secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!